La política política me llama mucho la atención porque hace un par de años se me recuerda que se empezaron a pitar los postes de un grado público ya con arte para evitar que se estuvieran manchando con campaña política o con groserías de madras, de vandalismo, sino que una expresión artística. Entonces me gusta mucho de esa parte, pero sobre todo sin consideración de fronteras. Y Guatemala tiene bien claro eso, porque nosotros no solamente tenemos fronteras nacionales, sino también algún tipo de frontera departamental y municipal. ...verdad, de algún lugar a otro, no pueden tener acceso a información. Inclusive si nos interesa... ...en Colombia, en El Salvador, no podemos acceder a la información porque ahora ya casi que las fronteras se han perdido con el tema de la tecnología. Eso nos facilita muchísimo poder acceder a la información. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo anterior, por un lado de terminar de ley, entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones, como le decimos, que puede pedir hasta que no dañe a la ley, ¿verdad? Se puede actuar hasta que no empiece a provocar algún perjuicio a alguien más. Sin embargo, por consiguiente debe estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias. Y es por eso que Guatemala, estando de acuerdo con este pacto internacional, dice, bueno, necesitamos tener una ley. Una ley que ordene, que ponga las reglas claras de cómo se va a presentar, cómo se va a acceder a la información sin perjuicio de nadie. Y de esa cuenta, en el 2008, se crea la ley de alzazón a la información pública, que es de la que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué debe de buscar esa ley a nivel internacional? ¿Cuál es la segunda directriz? Asegurar a los derechos o a la reputación de los demás. Miren, me está cambiando, ¿verdad? Eso me está difamando, o está hablando mal de mí, me están levantando falsos. Eso no se puede hacer, eso es lo que debemos evitar, que al momento de poder acceder a cierta información, nosotros no... Gracias por ver el video. Y el tercer documento es la Convención Americana de Derechos Humanos y expresamente nos habla en este artículo 13 sobre la libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. . . . Gracias. .